y eso nos ha traído varios problemas, ahorita Monterrey está encartado vamos a llamarle con jugadores que no valen lo que cobran los cabrones y te puedo nombrar 10 ahorita fácilmente empezando por los pizarros empezando por los gallardos no existe equipo ahorita que te pague o que te compre sus jugadores y que te pague lo que tú pagaste por ellos, olvídate de que lo venga más caro, olvídate que te pague lo que tú pagaste por ellos no existe ahorita un equipo que te lo haga, ¿por qué? porque estamos llenos de jugadores a los cuales les damos un sueldo que no merecen que no merecen, hay ejemplos hay muchos, desde los como te digo, los gallardos hasta los, chinga con el dolor de mi corazón, pero hasta los toros Janssens que ganan un billetal y que pues no lo han desquitado y que no lo valen, la realidad es esa entonces es otro problema también que Monterrey tiene este, el tope los sueldos que pagamos cabrón son estratosféricos y creo yo, ese es otro de los problemas que la apuesta de dar esos tipos de sueldos y ese tipo de contratos a Monterrey a la larga le tiene un problema muy grande ya se le hace una temporada pidió salir del equipo está muy cabrón que acomodes un jugador con ese tipo de contratos con ese tipo de sueldos porque quién puta se va a venir a pagar eso que le estás dando al jugador que el jugador pidió salir no lo puedes acomodar porque igual ningún club te va a dar lo que tú le estás dando aquí lo que tú necesitas es algo bien cabrón ese tipo de contratos tú los generas y a la postre te vienen cosas vamos